Hola amigos, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa, mejor dicho, tres clases de crema muy muy natural con todas sus propiedades y sobre todo a base de vegetales natural que vamos a preparar. Acá tenemos nuestros ingredientes, acá vamos a preparar una deliciosa mayonesa con muchas proteínas, natural que lo vamos a preparar a base de queso, de pimiento, cebollita china, perjil, dos huevos zancochados y limón. Sí, sí, limón también, me estaba olvidando. Acá tenemos zapallito noche, zanahoria, tenemos queso que vamos a preparar también una deliciosa crema de zapallito noche con zanahoria. Acá tenemos alcachofar, que lo vamos a preparar también, esta crema natural deliciosa, alcachofar, queso y zapallito noche que necesitamos. Vamos a zancochar nuestro zapallito y la alcachofar, para poder hacer nuestra crema. Acá tenemos también la leche, puede ser leche fresca o puede ser leche evaporado, al gusto de ustedes, aceite de su preferencia. Ahora, tenemos galletas soda y sal. Bueno amigas y amigos, nos vamos ahora a la preparación. Bien amigas y amigos, acá tenemos ya el agüita, le echo un poquito de sal. Ahora vamos a poner las zanahorias así, en tajaditas grandes. Lo vamos a cocinar un poco con el zapallito noche, unos ocho minutos. Bien amigas y amigos, acá vamos a echarle un poco de sal, ya está. Acá estamos echando el zapallito noche, acá estamos echando el alcachofar, así partidito, así. Ocho minutos, vamos a dejar que se empiece a hervir. Bien amigas y amigos, acá vamos a su azar, mitad de una cebolla mediana, un diente de ajo, que es para la crema del zapallito noche con zanahoria. Una pizca de sal. Un poquito hasta que la cebolla cambia de color. Y ya está, ahí lo vamos a dorar un poquito. Bien amigas y amigas. Y ya está. Bien amigas y amigas y amigas. Bien amigas y amigos, acá es ya para la crema de alcachofal. Con un zapallito loche, una pizca de sal, un zapallito. La crema de alcachofal. La crema de alcachofal. Ahora lo retiramos. Bien, acá estamos con el pimiento. Le echamos un poco de aceite. Primero vamos a hacer que un poquito suavice el pimiento. Hasta que esté un poco suave. Vamos a hacer un poco suave. El pimiento. Ahora ya estamos echando. Acá tenemos de un diente de ajo. Lo hemos partido en dos. Cebollita china acabamos de echar. Ahora perejil. Bien. Acá le agregamos una pizca de sal. Ya está. Ahora lo retiramos. Bien. Acá tenemos el alcachofal con zapallito loche. Acá el queso. Por el queso ya un pedazo ya volaron estos niños. Ahora la galleta. Así son las criaturas. Mientras que yo doy la vuelta ya van comiendo. Ahí está la galleta. Ya. Sal. Un poco de sal. Acuérdense amigas y amigos que en el adrezo o sea en el su asado. O mejor dicho en lo que hemos dorado un poco ya la cebolla. Hemos echado una pizca de sal. Así que vamos a echar solamente un poco. Ahora la leche. Un poco de leche. Un poco de leche. Un poco de aceite. Y ahora vamos a licuar. Un poco de leche. 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 bien acá ya en el vaso tenemos zanahoria y zapallito loche ya está, ahora estamos echando queso un poco de galleta sal aceite leche ahora vamos a licuar acá de arriba bien acá tenemos ya el pimiento verde la cebollita china, perejil, tenemos ajos, acá va el queso huevo, estos son huevos ancochados no vayan a echar huevo crudo amigas y amigos, este es huevo ancochado dos huevos ancochados, una pizca de sal y leche y leche bien amigas y amigos, acá tenemos nuestra crema tenemos tres gotitas de limón que hemos echado, solamente dos, tres gotitas de limón a este delicioso crema, esta es nuestra crema de pimiento, cebollita china, perjil, huevo ancochado, ajos que le hemos echado, su quesito, está bien delicioso y dos a tres gotitas de limón nada más bien amigas y amigos aquí tenemos como ustedes ven, ya están nuestras deliciosas cremas, que tiene bastante proteína, es puro vegetal, muy nutritivo para nuestros niños, para nuestros jóvenes y también para nosotros los adultos acá tenemos nuestra crema de alcachofa, que es muy natural, que tiene bastantes propiedades acá tenemos nuestra crema, ustedes dirán es okopa, se parece claro a la okopa, pero es de pimiento, de cebollita china, es con su queso, con huevo duro es bien agradable, bien saludable, para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para nosotros también por supuesto acá, acá tenemos nuestro crema de zapallito loche con zanahoria es una delicia estas cremas naturales, que ustedes pueden preparar en casa para servirse de repente con un choclo zancochado, con papitas zancochado, o de repente en algún sándwich que ustedes pueden utilizar estas cremas deliciosas y naturales que ustedes pueden preparar amigas y amigos ahora yo voy a servirme con unos choclos zancochados que tengo por acá, para que ustedes vean aquí está nuestro choclito zancochado en esta consistencia tiene que quedar nuestra crema no muy espesa, ni aguada, con una consistencia que quede bien agradable esta es nuestra crema de zanahoria con zapallito loche riquísimo acá también está nuestra crema es delicioso bien saludable y agradable que ustedes pueden preparar en casa acá está también bien que así de esta manera pueden servirse con papita con huevitos zancochados con lo que a ustedes más les agrade delicioso se ve como ustedes ven amigas y amigos anímense en preparar y saborear con toda la familia es muy fácil de preparar bien amigas y amigos así ha quedado nuestra crema espero que se animen en preparar y delitar con toda la familia bien amigas y amigos ahora me despido esperando que se suscriban en mi canal cocinando con Claudia Flores hasta la próxima recuerden amigas y amigos que manejamos ahora activamente nuestras redes sociales como son el Instagram en nuestra página oficial de Facebook y también estamos andando ahora por TikTok así que os esperemos por ahí que nos comenten, nos regalen un lindo like y recuerden que las recetas están en la parte de abajo en la descripción todas las recetas para que ustedes puedan verlas detalladamente y puedan prepararlo hasta la próxima y no olviden de hacer estas deliciosas cremas naturales que les va a encantar